Hola, soy Anto y tengo 12 años. Me hace sentir feliz, un abrazo, mi mascota, también cuando me hacen reír mis amigas y también ropa nueva. Disfruté mucho la interacción de conocernos, de empezar como a descifrar por dónde iba su style. Siempre en el face to face, digamos, con el cara a cara, se dan otro tipo de cosas y es ahí donde siento que podés como entrar un poco más en su universo interior. Me representa porque los colores me gustan, los brillos y ese tipo de ropa. El aprendizaje que me llevo es intentar poder interpretar desde un lugar más sutil y poder plasmarlo gráficamente en prendas, sin colores y detalles. Me sentí muy feliz, fue una experiencia muy nueva y me gustó mucho el outfit que hice. ¡Gracias! ¡Oh, yeah!